El Centro de Desarrollo Comunitario El Porvenir de la Localidad de Bosa, en Bogotá La Secretaria de Integración Social María Teresa Muñoz La poetisa y novelista nicaragüense Yoconda Belli Y la actriz Alejandra Borrero Se reunieron a delogar en torno al concepto de cuidadanía Que supera al de ciudadanía Propende por el conocimiento del otro y la otra Y apuesta por el cuidado mutuo, sin privilegios ni jerarquías En el marco de relaciones igualitarias Sobre esto versa el diálogo de hoy Una conversación entre mujeres que hablan de cooperación Solidaridad, garantía de derechos La política del amor que anima e impulsa a Bogotá Humana Coincide con el concepto de cuidadanía Que introduce Yoconda Belli en su novela El País de las Mujeres Cuidadanía, un lugar, un saber y una oportunidad Es la propuesta de política pública para la capital Que hace la Secretaría de Integración Social Con la que busca activar la ética del cuidado en las personas Para que trasciendan su ejercicio ciudadano Hacia una acción ciudadana Yoconda Belli Poetisa, ensayista y narradora Nació en Managua en 1948 Su madre fue la fundadora del Teatro Experimental de Managua Por lo que la creación y el arte siempre le fueron cercanos Estudió publicidad y periodismo en Filadelfia, Estados Unidos Y al regresar a su ciudad natal Fue firme opositora de la dictadura del general Anastasio Somoza Razón por la cual debió exiliarse en México y Costa Rica Se integró a la fila del Frente Sandilista de Liberación Nacional FSLN Organización en la que militó desde 1970 hasta 1994 Su obra literaria incluye memorias y cuentos infantiles Y es considerada revolucionaria No solo por su militancia política Sino por su manera de abordar el cuerpo y la sensualidad femenina Su más reciente libro, El País de las Mujeres Fue premio hispanoamericano de novela La Otra Orilla En cuanto a la actriz colombiana Alejandra Borrero Otra de las contartullas de hoy Era directora del laboratorio creativo Casa Ensamble Del que dice le permitió concretar un sueño Un espacio en el que confluyeran y se desarrollaran todas las artes Un espacio pensado para fortalecer la cultura Y contribuir a transformar la sociedad por medio del arte Bueno, estamos aquí en diálogo con mujeres Con mujeres hermosas, con esta Alejandra Borrero Conocida aquí en todo el país Estamos en diálogo con mujeres Con esta otra mujer hermosa Con Yoconda Belli Yoconda Belli es una poetisa y escritora nicaragüense Que ha decidido acompañarnos en esta ciudad En esta Bogotá humana Para hablarnos de la cuidadanía Alejandra Borrero es una cómplice de esta cuidadanía Y yo, Teresa Muñoz, secretaria de integración social Que venimos aquí Mujeres apostándole a un ejercicio diferente A una lectura diferente A una manera de nombrar A una manera de hacer Cuidadanía Bienvenida Alejandra Bienvenida Yoconda Para poder decir que estamos haciendo por la cuidadanía Vamos a empezar Vamos a contarnos un poquito de historia Pero esa historia nos la debe empezar a contar Por supuesto Yoconda Belli De donde nació la cuidadanía Es de una de esas cosas mágicas que pasan en la vida Porque yo estaba escribiendo un libro Que se llama El país de las mujeres Y había leído en alguna parte el concepto de cuidadanía No sabía exactamente dónde Me habían contado que eran unas feministas españolas Que lo habían pensado Entonces yo decidí introducirlo en la novela Y darle el sentido que tiene la novela Que es de unas mujeres que toman el poder Pero para cambiarlo Desde adentro O sea la idea era Cómo crear una felicidad A base de transformar la manera en que nos relacionamos Cotidianamente Y así empecé a hilar Ese concepto Y empecé a... Hasta que salió la novela Y cuál sería mi sorpresa Cuando recibí un correo electrónico Diciéndome que ustedes aquí en Bogotá Habían introducido el concepto de cuidadanía En la ciudad En la Secretaría de Integración Y por supuesto que me sentí tremendamente motivada Y pensé que cosas de la vida Como uno en soledad puede comunicarse A través de la distancia A través del tiempo A través de otros y otras En especial de otras Porque este texto ha motivado a muchas mujeres Yoconda hay que decirte a muchas mujeres El país de las mujeres ha sido una inspiración Y algunas de nosotras tomamos la decisión Cuando leímos este libro Y cuando llegamos acá a Bogotá Y cuando llego a ser Secretaria de Integración Social A motivar la cuidadanía En la Secretaría de Integración Social Y te digo que ese texto Ese fragmento de Martina Cuando habla de la cuidadanía Y cómo se expresa la cuidadanía Fuimos a compartirlo Y a contárselo una vez En casa de ensamble A Alejandra Borrero Alejandra recibió el concepto De cuidadanía Y cuál fue el fundamento La definición con la que nos encontramos Alejandra Pues primero que todo Fue difícil de definir Siendo un concepto nuevo Siendo una manera de ver el mundo diferente Transformar los imaginarios Creo que es de las cosas más difíciles Que hay en la vida Y por eso también siento Que esto es una labor titánica Y de gente valiente Tratar de mejorar el entorno De una manera real Es solo para valientes Cuidadanía por supuesto Y me encantaría poderlo definir En dos palabras Para que la gente Se lleve un concepto claro De qué es cuidadanía Y es muy difícil de definir Cuando estuvimos trabajando Con los muchachos Para el performance Que hicimos Para la inauguración De cuidadanía Pues ellos No podían asir el concepto Así que empezaron a hacer Todo lo que no era cuidadanía Para poder entenderlo Y fue desde ahí Desde donde trabajamos Desde el maltrato Desde el abandono Desde la violencia La segregación Y realmente Cuando uno empieza A trabajar sobre Ese tipo de temas Y lo hace físicamente Como lo hacemos nosotros Los actores Pues empieza a sentir La soledad Del dolor Que produce Realmente el egoísmo Que se vive En estas ciudades Tan grandotas Y que de alguna manera Nos hace sentir Que somos un granito de arena Y que no servimos para nada Cuando Pero bueno Alejandra Todo a interrumpir Ahí por el granito de arena Mira ese granito de arena Porque quisiera decir Cómo se transporta Ese granito de arena Cómo un grupo De mujeres feministas En España Toman la decisión Incluso De construir Este concepto Que además Cuando se habla De la deconstrucción De los conceptos Pues precisamente Cuando uno deconstruye Deconstruye Para construir Un elemento nuevo Ellas Yoconda También nos acercamos A poder indagar Un poco A partir de tu texto De dónde era que salía La palabra Cuidadanía Y cómo alimentarla O fundamentarla más Entonces un grupo De mujeres Feministas españolas A la hora de escribir Ciudadanía Se equivocan Y escriben Cuidadanía Cuando ven la palabra Empiezan a darle forma A darle contenido A esa palabra Y entonces La acuñan Para sí Para ese proceso De movilización De unas mujeres En España Una mujer En Nicaragua Decide escribir Un texto El país De las mujeres Para darle sentido A la palabra Desde lo literario Nos acercamos A Alejandra Otra mujer En este país En Bogotá Toma la decisión De ayudarnos A ponerle En escena A darle Fundamento Artístico A esa palabra Y otro grupo De mujeres De otro lugar Que estábamos En Antioquia Leíamos el texto Nos pensábamos El texto Y cuando llegamos A Bogotá Pues precisamente La confabulación De todo este universo Que dice Cómo movilizamos Y cómo generamos Desde nosotras Las mujeres En compañía Con hombres Podemos garantizar O generar Una movilización De una palabra Que nos ayuda A fundamentar A creer Que es posible Que otro mundo Se pueda construir Más de iguales Entonces quiero Plantearles a ustedes Cómo hace esto Para moverse Desde España Otro continente Este mismo continente De Centroamérica Y movilizarse Por Sudamérica Para movilizar Una palabra Como dicen las Y los indígenas Vamos a caminar La palabra Cómo hacemos Para caminarla Y cuál es entonces Ahorita En esa movilización De la cuidadanía Pues yo creo Que solamente El primer pensamiento Ya genera una energía Y que Ese primer Esa primera Confusión De escribir Cuidadanía Ha generado Todo esto Que está sucediendo Solo las cosas Suceden Cuando ya estamos Listos Para que sucedan Y yo sí creo En la magia De la vida Y del mundo Así que Creo que Solamente Pensarlo Ha hecho Que todo esto Este sucediendo Bueno mira Yo te quiero decir Que por ejemplo Yo bueno Cuando escribí El país de las mujeres Y pensé En ese mundo posible Porque realmente Lo que el libro Lo que yo me puse a pensar Es cómo es posible Que las mujeres Hemos entrado Al mundo del trabajo Hemos entrado A este mundo Pero el mundo No se ha adaptado A nosotras Y hemos tenido Que cargar La doble jornada Y todo eso ¿Por qué no pensar En un mundo Donde rompamos Esa división Entre lo privado Y lo público Que podamos llevar A nuestros hijos Al trabajo Que haya Un sistema Organizado Para que la mujer No tenga que Adoptar Como responsabilidad Suya Solamente El cuido De los hijos El cuido De la casa Entonces ¿Cómo usar La comunidad De una manera Más creativa? Entonces Cuando yo empecé A pensar en eso Me encontré Con una respuesta Increíble Y dije Esto no es un problema De las mujeres En Nicaragua Es un problema De las mujeres En el mundo ¿No? Y entonces Se me ocurrió Hacer una página web Con la idea Y ya me puse Ya con la imaginación Porque la imaginación Es tremenda Ya me puse A volar más alto Y dije yo Hacer un partido Global Y tú le pusiste Tú pusiste a caminar La palabra Porque se llama pie ¿Por qué se llama pie? Porque se llama Partido de la izquierda erótica Entonces la idea Era crear Una Un partido Que no fuera partido Sino más bien Como grupo De mujeres Que a partir De lo alegre De la alegría Del gozo Se juntaran Y Reivindicaran Su erotismo Por un lado Y por otro lado Su acción social Y política Y política Porque el erotismo En cierta manera Es uno de los Pilares Sobre lo que se basa La La Marginación De la mujer O sea Nuestro cuerpo Nos han culpabilizado Siempre ¿No? Por nuestro cuerpo Hasta por la maternidad Nos han O sea Nos han penalizado La maternidad Entonces de ahí Han salido Todas estas cosas Ahí En la página web Ahora hay mil y pico De suscriptoras Hay pies De mil y tantas de pies Pues es que Vos podés ser del pie Y podés ser de cualquier partido Porque es un partido Sui generis Pero la idea es Crear Esta noción De potencial De poder Y la cuidadanía Yo creo que es eso Porque La ciudadanía A mi manera de ver Es una palabra Un poco pasiva ¿No? El ciudadano El ciudadano Es un ciudadano Es casi como Un sujeto Un objeto De la ley Del estado Que actúa Cuando hay votaciones Pero realmente El cuidadano Ya tiene Una participación mayor Porque está Cuidando Su ciudadanía ¿No? Por eso A mi me hace sentir Lo mismo Andra Yoconda Aparte de la palabra Cuidadanía Porque una de las cosas Que queremos decirle Es cómo Poder manifestarle A los ciudadanos Y ciudadanas Que este concepto De cuidadanía Avanza mucho más allá De lo poético De lo literario Y cómo se convierte En ese accionar político Para fundamentarse En lo que es La ética del cuidado Y en lo que es La economía del cuidado Tú lo decías ahorita El rol que se le asigna A las mujeres En el cuidado del hogar Es incluso un rol Que todavía en este país Incluso no es Reconocido No es remunerado Hay países que han avanzado En eso Incluso tienen un reconocimiento Para la mujer Que ayuda A la reproducción del hogar Que ayuda al interior del hogar O sea Cómo fundamentar también Y pasar De este concepto De cuidadanía Que se construye Desde lo literario Desde lo poético A un fundamento político De un accionar político Que tenga que ver Con esos elementos O sea Cómo garantizamos Una economía del cuidado Cómo garantizamos Una ética del cuidado Cómo generamos ese accionar Porque la palabra Cuidadanía Lo que lleva es eso Un accionar permanente Fuerte y contundente Para poder transformar Cómo hacerlo Yo creo que tiene que empezar Por la educación A mí me parece Que la educación Tiene que incorporar Desde los niños Más pequeños La maternidad Yo quitaría La paternidad En el sentido De decir Que los padres Son madres también O sea Incluir dentro De la maternidad Al hombre Y la mujer Porque realmente Es una maternidad O sea La paternidad Ya tiene una connotación Como de paterfamilia Como muy autoritaria Y meterla Desde el principio Que los niños Aprendan a hacer Aprendan A la maternidad Niños y niñas Y luego A mí me parece Que también Esa idea De crear Una responsabilidad Social En las empresas Que tengan Más de 100 trabajadores Por ejemplo Para que sus Empleados Que tienen hijos Puedan tener A sus hijos cerca Pueden darles atención O sea Son Yo estoy llena de ideas Son muchísimas cosas Que se pueden hacer Para Transformar Esta manera En que existimos Que es una manera Que tiene que ver Con un pasado Que A mí me parece Que hay que superarlo Para Que no sigamos Alienándonos Y no sigamos Destruyendo el mundo También el planeta Pero yo creo Que hay maneras De hacerlo Y vos lo estás haciendo A mí me parece Que vos sos Una pionera De que estas ideas Se pueden poner En práctica Muchas veces Uno lo que tiene Es miedo A mí me parece Que el miedo Es lo que impide Muchas veces Que la gente Tenga esa capacidad De inventar Y vivimos En una crisis De imaginación Yo creo Que la política De ahorita Lo que tiene Es una crisis De imaginación ¿No pensás vos eso? Yo creo Que sí Creo que con la imaginación También vamos a hacer Un cambio drástico Porque solamente Cuando uno se imagina Cosas que no existen O que O que no No van en la vía De lo que se supone Debe ser Que se crean Nuevas ventanas Nuevas puertas Nuevos espacios Y esto es lo que Está sucediendo ¿No? Yo creo que para ti Debe ser muy interesante Ver realmente En carne y hueso Ese concepto Que de alguna manera Está escrito En palabras Y empezar a Vivirlo como tal Y claro La ciudadanía Invita a la acción Y es Y es solamente La acción Y eso es actuar Por ejemplo Actuar es Es accionar Y que lindo Poder Con la imaginación Empezar a A romper estructuras A cambiar imaginarios A vivir de otra manera Yo creo que este mundo Hecho por hombres No nos calza No nos cuadra No nos Y creo que somos las mujeres Las llamadas a cambiar el mundo Así que a mi me alegra mucho Estar aquí sentada Y me parece muy divertido Y muy especial Y espero que Dejen de pensar Que las mujeres Estamos haciendo globos O nubes De De Rosaditas No, no lo estamos haciendo Estamos repensándonos Y estamos resignificando Nuestro mundo Y Y si ustedes no se ponen las pilas Se van a quedar ¿Y cómo hacemos para esa manifestación De decirnos que estamos locas? Estamos locas por pensar diferente Y por querer hacer las cosas diferentes O sea, ¿se han sentido así? Que de pronto les han dicho Por la manera como hacen Como viven Como comparten la existencia Que estamos locas Pero por supuesto Pero también Esa locura ha llevado A que podamos hacer Lo que hemos hecho ¿No? Y a que por ejemplo Tú hayas podido publicar tus libros O sea, si uno se quedara solo en la locura No habría hecho nada Pero todos los grandes inventores Y la ¿Cuántos seres En la historia No han sido acusados de locos? Galileo ¿Me entiendes? Gente que Ha inventado cosas Los han acusado de locos Y entonces Eso a mi no me preocupa Porque yo creo que la locura Quiere decir Que es una idea Que la ven imposible Lo que hay que hacer Es darle posibilidad A esa idea Porque yo me pongo a pensar Julio Verne Escribe De la tierra a la luna Escribe Del submarino Cuando todavía no existían Ninguna de esas cosas Porque tenemos que creer Que la imaginación Es capaz de proyectar realidades Que luego se hacen posibles Y yo creo muchísimo en eso Yo creo que Basta tener Crear Esa posibilidad Para que esa posibilidad Empiece a existir En la mente De otra gente Y en algún momento Alguien La va a hacer realidad Como en el caso De la cuidadanía Bueno y hablando De cuidadanía Aquí hay que decir Que también tenemos Que cuidarnos Abrimos este espacio Al aire libre En esta Bogotá Y bueno Hoy la lluvia Nos va a acompañar Un minutico más Para poder concluir Sobre este tema De la cuidadanía Agradecerle a Yoconda Belli por estar aquí En Bogotá Por estar en Colombia Por escribir Pero sobre todo Porque es una mujer Que desde su escritura Ha mantenido Su coherencia Y su pensamiento político De mujer de izquierda Una mujer que militó 24 años En un ejercicio Importante En Nicaragua Y creo que Ese es un fundamento Mantener la coherencia Significa poder tener Permanentemente Eso que estamos Llamando y convocando La cuidadanía Es la permanencia La coherencia De la manera Como yo vivo Comparto mi asistencia De la manera Como esa asistencia La puedo compartir Con un otro Y una otra Con el entorno Y con el cuidado De lo público Eso es lo que llamamos Y convocamos A la generación De cuidadanía Alejandra Muchas gracias No sé si se nos queda Algo importante Para decir En el tema De cómo poder compartir Cómo compaginar Lo literario Lo poético Lo artístico La manifestación Del arte En el tema De la ciudadanía Pero cómo también Desde lo público Desde la política De la construcción De política pública También podemos hablar De economía Del cuidado Ética del cuidado Hablar de la literatura Desde el cuidado Para generar cuidadanía Cómo podemos construir En esta Bogotá humana Yoconda Un aporte Para esta Bogotá humana Tú que vienes De la literatura Desde lejos Pero de una militancia activa De una posibilidad De un país Que se construyó En la lucha En la resistencia Y construye Una apuesta Política de izquierda Pero que tú ves hoy Que se desdibujó O sea ¿Qué es lo que habría Que reconstruir De esa izquierda Latinoamericana De esa izquierda Por la que tú peleaste Porque tú peleaste Fuiste militante Del frente Sandinista Tú militaste allí Tú construiste Una historia de izquierda ¿Qué es lo que tendríamos Que recuperar De eso que no Pero que no funcionó En Nicaragua? La imaginación Yo lo que veo Sí Yo lo que veo Es que Se están reeditando Procesos En varios países De América Latina Que desafortunadamente Caen En 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 el populismo Por ejemplo Y que como Repiten ciertos Errores Que se dieron Durante el socialismo Y durante la izquierda Requiere un pensamiento Nuevo Y yo pienso que Yo como lo veo Es muy filosóficamente Yo creo que Yo en mi vida Y todos nosotros Hemos visto Unos cambios Tremendos Pero que no podemos Aspirar a ver El sueño Cumplido Que Porque Nuestro tiempo De vida Es tan corto Somos una chispa En la historia Entonces Lo que tenemos que hacer Es hacer lo que nos toca ¿No? Y conservar la esperanza Y precisamente Buscar Nuevas maneras De abordar Los problemas Yo creo que Que se nos ha olvidado La necesidad De la gente De 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 sentirse contenta De sentirse querida Y eso es la Cuidadanía Ay si Tú lo utilizas El felicismo Un enfoque Amoroso Un enfoque Que ya no sea Nada más Lo ideológico La izquierda Éramos muy Cuadrados Yo creo que Aprender a ser Más redondos Más femeninos ¿Qué opinas de Petro Cuando menciona Y él habla De la política Del amor? Yo creo que Él está sobre El discípulo mío La política Del amor Ese es el amor Para que esto se confaule Este asunto De la poesía La literatura El arte El fundamento político De la política pública Para poder Hacer una Bogotá Más humana Pues yo creo que Poniendo cada uno De su parte Yo creo que el amor No está afuera Yo creo que el amor No es ponerse Y verse cada vez más Estéticamente Como les parece A los demás Creo que el amor Está adentro Y que Y que el granito De arena Lo pone cada uno Y que creo que Que en este momento Ya es de vida o muerte Si no Si no nos ponemos Las pilas Se va a acabar Este planeta Se va a acabar ¿Será que estamos hablando Como viejitas ya? Ay no Que viejitas Es de vida o muerte Lo tenemos que hacer ya Ya lo tenemos que hacer La ciudadanía La tenemos que hacer ya Si Si exactamente Es una acción de ya No es Esperemos a que nuestros hijos Aprendan esto No Hoy Hoy mismo Tenemos que empezar Y lo tenemos que hacer Porque precisamente El tiempo El tiempo pasa ¿No? Y nosotros Tenemos esta idea Y la tenemos que Que poner en práctica ¿No? Porque son lindas ideas Son ideas Que tienen Que 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 tienen nuestra experiencia Como mujeres Que cargan Esa experiencia De cuidar De lo importante Que es Como cambia la vida De un ser humano Dependiendo como lo cuiden Hay que ver Cada persona Entonces realmente El concepto de cuidar En general De tener esa actitud De dar Y no siempre estar pidiendo Que te den Que te den Que te den Yo creo que Es fundamental Bueno Por ejemplo En eso nos ayudó mucho Alejandra A poder definir A la hora de Hacer toda esta exposición De la cuidadanía Poder decir Nuestro eslogan Cuidadanía Hazla por ti Hazla por ti Sí Yo creo que es un tema Que le cala A todo el mundo En el corazón Porque Creo que todos Nos hemos sentido Abandonados Creo que todos Nos hemos sentido Maltratados Y creo que Los seres humanos Merecemos Un mejor mundo Para todos Y tenemos que Construirlo El mundo no se hace Solo Ya no podemos Esperar Que todo nos llegue Hay que empezar A hacerlo Y yo creo que El arte Es uno de los elementos Más maravillosos Para lograr Este tipo de cosas Y hay una cosa Que yo dije En mi memoria Que Que en la En la búsqueda De la felicidad De todos La primera felicidad Que uno encuentra Es la propia Porque hay una gran felicidad En hacer Trabajar por el colectivo Nosotros estamos hechos Para trabajar en comunidad No nos gusta La soledad Nos aflige Entonces eso es parte También de este nuevo Concepto político Un concepto político De reavivar El sentido De la comunidad Bueno ¿Cómo hacer en esta Bogotá humana Para generar Cuidadanía? Esa es la reflexión También que le va a quedar A los bogotanos Y a las bogotanas Y la reflexión Para todos los colombianos Y colombianas Cómo avanzar De ser ciudadanos Y ciudadanas Y volvernos Cuidadanos Y cuidadanas Acciones De ver Y en nuestra manera De actuar La cuidadanía En esta Bogotá humana En Canal Capital En esta apuesta Con estas mujeres Desde el arte Desde la cultura Desde la poesía Bueno yo creo que los bogotanos Son muy dichosos De tener un alcalde Como Gustavo Petra Y de tener una persona Como vos En la Secretaría De Integración Social Realmente Es impresionante Yo leí el plan De desarrollo Y me parece un plan Bien pensado Muy hermoso Le va a costar mucho Hacer todo Por supuesto No va a ser Pero Es bien visionario O sea Tiene una visión Integral Que es lo que yo No se ve normalmente Porque siempre hay Una visión muy economicista Una idea De que Subir La productividad O el producto interno Bruto No Todo eso Es lo que va A cambiar La situación de la gente Y realmente La situación de la gente No cambia solamente Con lo económico Y creo que ustedes En esta administración Están viendo eso Y están queriendo Atender La parte más profunda Y por eso La Bogotá humana No es casual Que se llame así A mí Realmente Yo lo felicito Me siento feliz De haber Participado De alguna manera En este experimento Hermoso Que están haciendo Y Muy gracias Creo que Desde las artes Podemos hacer mucho Pero solamente Cuando los gobiernos Definitivamente Se comprometen Hay cambios Así que Sí Somos El espejo De lo que Sucede Los artistas Estamos encargados De De mostrarle a la gente De mostrarle a la gente Que somos Y cómo somos Pero solamente Símbolos Símbolos aquí Nosotras mujeres En su localidad En su localidad En esta Bogotá humana Simplemente cuidar Vamos a cuidar Vamos a cuidar Vamos a cuidar Es decir De los que Tres 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 Gracias. 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 Gracias.